Continuamos con Tales of Eternia y vamos a ver, esperen que suba un poquito la música Así que esta putas de Celestia Speak Spanish Toma eso puto Toma eso puto Caio No te entiendo nada Que quiere mostrarnos Si, la barrera Orbus La de... No entendí Que quiso decir Como? No me jodas Vamos Caio Traduce A ver, que nos quieres mostrar? Tu pornografia Vamos a ver Vamos a ver Yo veo la barrera Orbus Un agujerito Un agujerito No se, Caio, yo lo que veo es un agujerito Como? Maset Oh, mierda Ahora tenemos que ir a Morelli Vamos a ver que quiere hacer el puto este Then... Puto Caio No sirves para nada Camina vamos a volver a entrar vamos a ver que uno de estos cofres creo que tenia un pomo de un pomo de luz ah pomo sagrado madre mía que maricón eres acá esta un pomo sagrado madre mía me tengo que volver a pasar la montaña porque no podía ser como cronocross en cronocross no tienes que volver a pasarte un lugar madre mía kyle mueve el culo si yo estoy grabando esto de noche tengo los ojos cansados y no me quejo kyle maricón es una niña no seas asi hijo de puta no 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 pero no 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 como pueden ver ahora somos 4 en el grupo vamos a ver que tenemos que venir por acá ahi esta bien perfecto mejora del pie oh quien es ese puto si vamos a ver tu merca tenes algún falso vamos a comprar esto listo y como en textos anteriores yo únicamente voy a analizar a los jefes como a puto ademas ya podemos ver a varios monstruos con la misma apariencia que van a tener en textos sinfonia porque en textos sinfonia se usa el grafico cel shading madre mía pues entonces sigue no se puede buf puto flashback de los cojones no se puede no se puede no se puede no se puede ahí esta estos ruidos que escuchan obviamente es el vamos a ver esto el teclado ahí esta vamos a ver ahí esta toma esto puto a ver guantes no me jodas we got kyle a 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